Hola, estáis en el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar una ensalada, una ensalada de pollo y manzana. Como veréis es una receta muy sencilla y que se prepara en pocos minutos. Además es muy sabrosa y de lo más completa. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Vamos a necesitar unas hojas de lechuga, una pechuga mediana, una manzana, tres cucharadas de mayonesa, una cucharada de ketchup, el zumo de media naranja, aceite de oliva y sal. Vamos a cortar la pechuga de pollo en tiras. Primero vamos a hacer filetes y en los filetes vamos a hacer tiras. Le vamos a añadir un poquito de sal y los vamos a hacer en una sartén con un poquito de aceite. Así que nada, cortamos el pollo en tiras, más o menos finas. Y como os he dicho, le añadimos sal y los salteamos en una sartén hasta que estén bien hechos. Añadimos las tiras en la sartén y vamos a hacerlas a fuego medio-alto. Hasta que estén bien hechas y un poquito doradas. Una vez que tenemos el pollo, lo sacamos y lo reservamos. Limpiamos la lechuga y la cortamos en juliana, en tiras. Y la echamos en un bol. Mezclamos la mayonesa con el ketchup y con el zumo de la media naranja. Y hacemos una salsa, una salsa rosa. Con cuidado de no echar las pepitas, ¿vale? Así que nada, mezclamos y seguimos. Pelamos la manzana y la vamos a cortar en cuadraditos. Y ya vamos a hacer, a mezclar todos los ingredientes para hacer la ensalada. Así que nada, como os he dicho, cortamos la manzana en cuadraditos medianos y se lo echamos. Añadimos la manzana a la lechuga que ya teníamos cortada en juliana. Y además le añadimos el pollo en tiras que ya teníamos dorado. Mezclamos y le añadimos la salsa rosa. Y nada, ya tenemos la ensalada. Como veis, es muy sencillo. Así que nada, espero que os haya gustado esta receta. Y si es así, como siempre, os animo a suscribiros a mi canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!